Hola, bienvenidos a Otra Mañana Show TV. El día de hoy estoy en el lago Luis, en Canadá. Aquí como pueden ver, están muy bien, todavía están mirando. Solo que hay muchas señales de precaución porque el hielo es muy libre. Sin embargo, hay patinadores, hay gente que está caminando en el lago. Está Tarzán y Jane aquí. ¿Nos sumamos a la foto? Muchas gracias, Cami, por tu paciencia. Yo sé que para ustedes están cansados. Muchas gracias. Oye, qué hermoso, ¿no? Sí, está padrísimo. Hay un cierto personaje aquí en la expedición que decía que no quería venir, que no había nada que ver. Ven, chamaca. Tú eres la estrella del... ¿Qué pasó? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este lago? Que me encantaría patinar sobre el lago. Sí, está nevando. Está nevando, mira. ¿Te había tocado ver nevar? Bueno, en Calgary, pero no estar bajo la nieve. Está bien. Vamos a ocupar más, amor. Yo no sabía que las querías venir también. ¿Ves? Entonces, tome una foto. ¿Ves? Una foto. ¿Ves? Está muy bonita. Nada más ten cuidado ahí que está el hielo, este, delgado. Hay señalamientos. ¿Qué pasó? ¿Van a bajar? Sí, ya no. Te trajiste los zapatos equivocados. Es que estas botas no son. Me equivoqué de botas, amor. Me equivoqué de botas. Eran como las tuyas. Ayúdame, no te subes. No voy a caer. No me traje las botas equivocadas, mi amor. Mami, no puedo. La voy a caer. No, Mariana. Que no, mamita. ¿Ves? El hielo no. A ver, voy con eso. ¿Los filmos? Sí. Sí, me traje las botas equivocadas, mi amor. Mariana. No me traje las botas equivocadas, mi amor. Por eso hay conflores. No me traje las botas. No me traje las botas. Yo no te estoy a bajar. ¿Qué hizo? Por eso hay conflores. Hay un castillo de hielo Ahorita vamos Estamos caminando sobre el lago Sobre un lago que es muy famoso Que es muy hermoso Es de color turquesa en el verano Y ahorita como ven Está completamente congelado Están jugando hockey, hay esquiadores Están nevando A ver Mariana ¿Puedo entrar o jugar aquí? No mi amor, pues no hay de ningún equipo de esos No, de que si puedo jugar Aquí hay nieve Ah, pues si quieres Nada más Hola ¿Cómo? Hola Yo creo que está más corto por ahí Yo creo que está más corto con el mía Porque ahí hay otro No, pero nada más para ver O sea, nada más para ponernos un Y ahí hay un trineo de Mamá, mía, encontré la casa de Mami ¿Encontré la casa de Mami? Mamá ¿Qué pasa, Mosa? Te encontré la casa de Mami A ver, me voy a meter Vente, Mosa Ven Vente, Mosa Sigo viva Sigo viva Afortunadamente Sigo viva Repito la corrobación No, no, no Vente para acá Repito Ni que repito ¿Te vas a dar la vuelta? ¿Me puedo volver a subir? A uno de los castillos de hielo Ahorita vamos a ver el castillo de hielo Y ya nos vamos a comer Me estaba quejando Ahora voy a tener lo que yo quiera Que me voy a comer Hola Estoy en el lago Estoy caminando Sobre el lago Luis En Alberta, Canadá Quiero que aprecien Y miren un segmento de fotos Que preparamos solo para ustedes Gracias Nos vemos al final del video Hola No se había visto Ya Ya Como ustedes vieron Ya vieron el segmento Gracias Y se quedaron hasta el final Ahora estoy dentro del castillo de nieve Bueno, de hielo Mejor dicho Bueno, nos estamos caminando Sobre el hielo Ya no sobre la nieve Sobre un segmento de hielo Donde están aprovechando Para jugar hockey Estoy caminando sobre el agua Tu, tu, tu Gracias si vieron El segmento que les pusimos antes Bueno Como ustedes verán Este es el final del video Muchas gracias Nos despedimos Hasta la próxima Hola Bienvenidos a otro Mañana Show de TV Hoy estoy en el lago Luis En Canadá Ya en otra hectárea Que en el video anterior Aquí tenemos el hermoso castillo de hielo Si se fijan bien Ahí está Allí el perro hizo maldad Es una maldad Bueno, no maldad Vamos a entrar Vengan conmigo Espérenme porque Se me está en una foto No, no maldad El perro hizo maldad No, no maldad No, no maldad No, no maldad No, no maldad El hielo Ahora se está listando ahí. Déjala ahí. No hay manera que no haya gente. No hay manera. Yo soy del interior. No hay manera. Aquí yo estoy entrevistándome desde el interior. Hay luces. Hay luces. Hay luces. Sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo hay para hacer una artística de esta? Bien. Vengan conmigo. Entra. Entra para que lo puedas ver. ¿Aquí? Gracias por ver este video de este segmento tan chiquito. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. A ver, Mariana. ¿Qué es esto? Esta es una casita diseñada para las abaranchas. ¿Para cuidarse de las abaranchas? Sí, para estar segura. Vamos. Espectacular. Sí, literal. Apareció a las montañas de manera espectacular. Espectacular. Más en el video no se va a ver como lo estamos viviendo. Es por acá, ¿no? No, por la izquierda. ¿Por aquí? No, por la izquierda. No, por la izquierda. No, por la izquierda. No, por la izquierda. Mira la vez. Encomendada. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!